El fútbol peruano está nuevamente de duelo. Es un minuto de aplausos para Juan Pablo Vergara. Un minuto de aplauso de parte del hincha del fútbol. Un accidente de tránsito en la carretera que une Juliaca y Puno cobró la vida del mediocampista del binacional Juan Pablo Vergara. El futbolista de 34 años se dirigía junto a otros dos compañeros, Jefferson Collazos y Donald Millán, a las prácticas de su equipo de cara al duelo por la final de la Liga 1 del fútbol peruano. La nieve en la pista habría provocado que Vergara, quien iba al volante, perdiera el control de su vehículo, chocando de forma violenta contra un letrero. Collazos y Millán salieron ilesos del accidente, pero Vergara tuvo que ser operado de emergencia. Lamentablemente, los daños internos sufridos producto del choque provocaron su deceso. ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Es que yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Escucha yo, yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender. Pero este no es el único episodio que enlutó este año al fútbol peruano. El pasado domingo 17 de febrero, los peruanos amanecieron con la triste noticia del fallecimiento del delantero Carlos Cuquín Flores. El ídolo del Sport Boys del Callao fue hallado sin vida en su vivienda en San Miguel. El exfutbolista de 44 años sufrió un ataque de paranoia, seguido de un colapso nervioso, y falleció de un aparente infarto en horas de la madrugada. El 21 de julio del 2013, la reserva del club Sporting Cristal y Real Garcilaso disputaban un encuentro en el estadio de Urcos, en el Cusco. Cuando de pronto la joven Promesa Celeste, Yair Clavijo, de 18 años de edad, cayó al césped y empezó a convulsionar. La falta de un desfribilador en el estadio no permitió que sea atendido a tiempo. Nada pudo evitar su fallecimiento. Era el último que podía mojar, así que... Otro accidente de carretera causó la muerte del mediocampista de Sporting Cristal Gianfranco Espejo en el 2011. Con tan solo 23 años, el exseleccionado nacional se dirigía en su auto junto a su novia al aeropuerto de Tumbes, cuando chocó frontalmente contra un tráiler. Espejo, quien también vistió las sedas del Juan Aurich, tenía gran proyección en el fútbol peruano. Sus compañeros y jugadores de otros clubes lo despidieron en medio de conmovedores llantos. En el primer día del nuevo milenio, una noticia conmocionaba al país entero. Sandro Bailón, el joven central de Alianza Lima, considerado uno de los mejores jugadores del país, estrelló su lujoso auto contra un poste en la Costa Verde, perdiendo la vida casi de manera instantánea. El central de 23 años había compartido equipo con grandes figuras del plantel íntimo como Waldir Sáenz y Claudio Pizarro. Se hablaba de ofertas del extranjero que jamás llegaron a concretarse. Hasta hoy, Bailón es uno de los símbolos del cuadro blanqueazul. La hinchada lo recuerda con cariño, así como el Sportboy recuerda a Carlos Juquín Flores, o la raza celeste recuerda con cariño a Clavijo y Espejo. Jóvenes figuras que no terminaron de brillar. Talentos como el de Juan Pablo Vergara, que hoy solo nos queda recordar con tristeza y cariño. Descansen en paz, cracks de nuestro balompié. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.